Música Hermosa, te traigo estas ideas para que tu sepas que puedes regalar este 14 de febrero, este día de San Valentín Este día es para las personas que nos gusta el amor, que nos gusta la amistad y que lo celebramos año con año de una manera muy especial Aquí te voy a dejar varias ideas, todas son modernas y te apuesto, yo te aseguro que todo esto está muy bonito Y si tu decides dar algún detalle de estos, esa persona te logra agradecer con el corazón Porque son detalles realmente impresionantes, realmente bonitos Así que aquí te voy a dejar estas ideas para que viva el amor, para que viva la amistad Y tu puedas expresarlo con un pequeño detalle Música 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 Música